El martes 12 de noviembre con muchísimas informaciones y que además, pues, quienes se levantaron muy temprano, vieron la primera neblina, como decía nuestro querido meteorólogo, ay Dios mío, se me fue el nombre ahora, pero es la primera neblina de esta temporada, así que en los próximos días estaremos viendo también este fresco, además de las lluvias sobre todo. Ayer hablaba con una persona que me decía, qué bueno que está lloviendo, porque ya el calor era insoportable, lo malo es que obviamente hay muchos lugares donde también se inunda a propósito de las lluvias. O sea, hoy es el día del emprendedor, el día del emprendedor, y me gusta este día porque yo siempre he dicho que aprendí de emprendimiento de la primera persona que, pues, me enseñó lo que era eso, que era mi madre y mi padre. Es el meteorólogo Jean Suriel. Jean Suriel. Que habló sobre la neblina. Ciertamente, ciertamente. Gracias, ingeniero. Pues decía que la primera emprendedora o la primera persona que habló de emprendimiento, que no solo habló, sino que con hechos me demostró lo que era emprendimiento, fue mi madre, que hizo de todo un poco. Desde estilista, de todo un poco, repostera. Entonces, es importante compartir también que hoy el informe de Latinoamérica Emprende señala que el 59.2% de los emprendedores en República Dominicana, ¿Ustedes saben quiénes son? Son mujeres. Oigan esto, el 59.2%. Y que no solo es, sino que en este año ha crecido un 6.6%. O sea, ¿qué está pasando con los hombres que se han quedado atrás? Pero, enhorabuena para todas las emprendedoras o emprendedores en general, pero sobre todo a las mujeres que han entendido, pues, que quieren seguir aportando a la economía dominicana y que sobre todo no se quieren quedar sentadas en sus casas, sino que quieren ser parte del desarrollo de nuestra nación. Y eso es importante, ser parte del desarrollo de nuestra nación. Hay gente que busca excusa para no trabajar, pero siempre hay algo que se puede hacer. Hay gente que busca excusa para no aprender. Pero hay muchísimos testimonios, y yo conozco mucho, de compañeros, incluso colegas, que teniendo que trabajar porque tenían que ayudar en el sustento de sus familias y no pudieron terminar sus carreras, ya una vez consagrados, decidieron terminar la carrera también y hacer sus estudios. O sea, que siempre hay tiempo. Olvídese de eso, ¿no? Que no, que no hay, no es un buen momento para eso. Y miren, desde aquí también nuestra solidaridad, y sobre todo pedir por el restablecimiento de la salud del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Me ha gustado el hecho de que él lo ha dicho, que él lo ha dicho públicamente. Mira, me enfrenté a esta situación, fui operado en una enfermedad crónica en la próstata, y yo creo que más que, como dice Pacheco, lo estoy diciendo para evitar especulaciones. Más que evitar especulaciones, yo creo que con esto, Pacheco, debe servir de voz, sobre todo para los hombres. Entonces, ¿por qué digo para los hombres? Es más difícil hacer entender al hombre que debe ir al médico, que debe chequearse, que es importante la medicina preventiva. Y ahí el ingeniero me dirá también, aunque el ingeniero es una de esas excepciones, ¿eh? El ingeniero se chequea y va regularmente a sus citas médicas. Pero eso no ocurre con todos los hombres. Entonces, creo que sería importante, Pacheco, partiendo de esta situación, de esta experiencia, que también te constituya en una voz de prevención para el hombre. Una voz importante del llamado a la prevención para todos los hombres dominicanos. Y miren, por otro lado, hay quienes están ansiosos, ansiosos, y de verdad que yo he estado buscando, y ciertamente no vi ningún comunicado oficial antes de estas declaraciones que se dieron en el día de ayer. Y comenzó a circular unas noticias de que no hay fiestas populares, que no hay fiestas en Navidad, que no va a haber fiestas. Y eso comenzó a circular temprano. Pero ante ese mito que estaba circulando en las redes, en algunos lugares, en el WhatsApp, en algunos grupos, bueno, ayer el presidente habló, le dijo, no, las fiestas navideñas van, como siempre han ido. Ahora lo que no va a haber es despilfarro. Va a haber control. Y de hecho, dicho sea de paso, dice, y dijo claro, que muchas de esas celebraciones son organizadas por los ayuntamientos, pero también con la participación de las juntas de vecinos y otros sectores. Yo estoy de acuerdo con eso, con las fiestas navideñas. Ahora lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es con eso, con el mal uso de los recursos, con el despilfarro. Jamás voy a estar de acuerdo con eso. ¿Y por qué digo que estoy de acuerdo? Porque hay muchos grupos populares de música que tal vez en el año no hacen nada, no tocan, tuvieron un mal año. Pero resulta que en esa época del año, a propósito que se le busca y se le paga, a veces ni siquiera se le da lo que realmente cuesta en la Navidad, porque todo el mundo sabe que esos grupos duplican las tarifas, pues entonces ellos pueden tener ahí un tipo de entrada. Un tipo de entrada. Yo en lo particular, por ejemplo, conozco bastante bien a Pochi Familia y Pochi en su momento incluso hizo un levantamiento de qué grupo no habían tocado. Vamos a ver qué pasa con esto y vamos de alguna manera también ir en el auxilio de ellos. Así que yo creo que el pueblo dominicano en Navidad merece alegría, espera este momento independientemente de todas las situaciones que podamos estar pasando y yo creo que es una buena medida el hecho de que se mantengan las fiestas. Es importante también. Vuelvo y repito, sobre todo con el debido cuidado y sin el despilfarro, porque ahí si no estamos de acuerdo. Hay una información que ha estado circulando y que de alguna manera ha generado mucha crítica y conversaciones en torno a la misma, porque hay gente que solamente se queda en el titular y no van al desglose de la información. Hay gente que ve un titular y dice, ah, pero mira, y a partir de ahí arranca a criticar y arranca sobre todo a decir cosas que no tienen nada que ver. Y me refiero a un titular del periódico Listín Diario que incluso fue parte de un editorial que se evalúa en la posibilidad de prohibir la circulación nocturna de las motocicletas. Es una propuesta que está haciendo el periódico a través de lo que fue el, llevaron un conversatorio, han llevado un foro de trabajo con diferentes organizaciones con relación al tránsito y al transporte. Y pareciera que dentro del desglose de todo lo que se discutió, esa era una de las cosas que estaba pendiente. La idea era que se restrinja el que las motocicletas circulen de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y ya ustedes saben lo que ha pasado, ¿verdad? Mucha gente, pero ¿qué no puede ser? Eso violenta el libre tránsito estipulado en la Constitución Dominicana. Pero hasta ahora eso no se ha dicho ni se ha autorizado. Si usted lee bien la información, lo que se hizo fue preguntarle a Milton Morrison que qué le parecería esta medida. Y le dice, bueno, siempre y cuando no violente ninguna otra cosa, yo no lo veo mal. ¿Eh? Yo no lo veo mal. Ahora hay que revisar. Que para mí es una respuesta muy diplomática, ingeniero, ¿verdad que sí? Una respuesta diplomática. Para no enfrentarse a un medio. Exacto. Pero entonces a partir de ahí ya usted sabe lo que ha aparecido. No es así, no se ha aprobado, eso no se ha aprobado. No creo que tampoco eso esté en la ley de tránsito, que es bastante clara. Y de hecho, ya el medio lo había incluso propuesto al pasado, director del INTRAN. Pero dentro de todo esto, lo que es importante y me llama también mucho la atención, es que tal vez sí realmente hay que hacer algo con la motocicleta. Todos estamos de acuerdo con ese tema. Yo creo que ahí todos los ciudadanos estamos de acuerdo con ese tema. Y a propósito de esta información, es sorprendente saber que de los cinco millones y pico que tenemos de vehículos en el parque vehicular, en el país, más de tres millones son motocicletas. Más de tres millones son motocicletas. O sea, que ya sabemos por qué la situación. Entonces eso me lleva a hacer el siguiente planteamiento y el siguiente llamado. Conociendo bastante bien la situación que ha pasado en Colombia, un país importante, de quienes de alguna manera también tuvimos cercanía con relación a la elaboración de la ley y de todo lo demás. Porque han tenido pasos de avance con relación al tránsito. Han tenido pasos de avance con relación al tránsito. Independientemente de que es un país sumamente mayor, más grande que nosotros. Sin embargo, han tenido pasos de avance con el tránsito. Ustedes saben lo que ellos hicieron con relación a las motocicletas. Que todo el tiempo han regulado. Señores, ellos tienen la Cámara de Industria de Motocicletas en Colombia. Oigan esto. La Cámara de Industria de Motocicletas. Ustedes saben por qué. Porque solamente esta parte representa el 4% del PIB de Colombia. De tanto que son. O sea, de tan grande que es el sector. Pero, ¿qué ellos hacen? ¿Qué ellos hicieron? Bueno, hay una cosa. Sabiendo todos que Colombia es un país atacado por el narcotráfico, por el sicariato. Lo primero que hicieron fue, en una motocicleta no puede ir más de dos gentes. Solamente dos personas en esa motocicleta. Y obviamente con su casco, con chalecos también, reflectores. Pero no solo con chalecos reflectores. Aquí tenemos una situación y ha causado grandes problemas. De hecho, muertes. Que los motociclistas hacen así, cizza, dentro de los vehículos. Y eso ha provocado un sinnúmero de situaciones. Yo conozco, por ejemplo, una persona que murió de camino a su trabajo, abriendo la puerta para salir de un carro público y el motorista se la llevó. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Ah, no. Ellos dijeron, el semáforo da rojo. Usted se tiene que quedar ahí, donde usted está circulando. No puede seguir. Pero además de eso, cada año hay una evaluación y una supervisión. Ahora se está estableciendo que los motoristas, los motociclistas, tienen que mantener la luz siempre encendida. Y sobre todo una revisión de las comas, de las llantas, como ellos lo dicen. Yo creo que aquí, yo creo que aquí, eso nunca se ha hecho. Se ha revisado las llantas de los motores. Pero si no se revisan las de los vehículos de cuatro gomas, ¿verdad? ¿Cómo se va a revisar lo de las motocicletas? Entonces, digo todo esto porque hay experiencias realmente que han sido positivas. Aquí se comenzó a implementar la regulación y el registro de las motocicletas. ¿Y en qué quedó eso? ¿En qué quedó? No se sabe en qué quedó. Porque inmediatamente también se comenzó a satanizar el tema. La doble placa para circular, eso también funciona en Colombia. Adelante y atrás. Porque si de alguna manera pasa algo, ya tú puedes coger una foto de la parte trasera. O si pasa adelante, la tienes en la parte delantera. Entonces, dicho todo esto, yo creo que lo más valioso es que el tema está vigente. Que hay una situación que la ciudadanía quiere mayor seguridad. Y que no solo la ciudadanía. Los motociclistas también merecen tener mayor seguridad. Y si se le ofrece todo este tipo de situaciones, pues es mejor para ellos. Yo creo que lo que hace falta es llegar a acuerdo, hacer esas relaciones, esos vínculos. En algún momento Colombia tuvo ese vínculo con República Dominicana al inicio de la ejecución de la ley 6.3.17. Y en los inicios de las operaciones del Intran. Sería importante, Milton, director del Intran, saber en qué ha pasado con esto. Y yo creo que hay cosas valiosísimas que se pueden aplicar aquí en el país. Y entonces no comenzar por lo último. Hay que comenzar por el inicio realmente. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los dominicanos?